¿Qué noticias? Pues no exactamente Este... Me da pena ¿Y eso por qué? Pero si te ves bien platicadora Lo único que hago es platicar con los migrantes y con toda la gente ¿Cómo estás amiga? Muy bien, de lo que cabe bien ¿De dónde eres? Yo soy de Guatemala ¿De Guatemala? ¿Con quién vienes acompañada? Con mi esposa y mis hijos ¿Tu esposa, tu esposo y tus hijos? ¿Qué edades tienes tus hijos y cuántos tienes? Tengo cuatro hijos Tengo cuatro hijos, una de dos años la otra de cuatro la otra de nueve y de once años ¿Y qué quieren hacer? Pues la verdad nosotros queremos ir al sueño americano para que todos vayan a Estados Unidos ¿Y quién los espera por allá? Pues nadie ¿A qué ciudad quieren ir? A Los Ángeles, California ¿Por qué a Los Ángeles? No sé, me llama mucho la atención Ah, órale Sí Pues la cosa es que vamos viendo donde haya trabajo donde nos podamos superar ¿Dónde se puedan? Donde mis hijos puedan tener un mejor futuro Claro ¿Y por qué frontera quieren pasar, mi amiga? Ahorita estamos viendo si pasamos por Piedra Negra ¿Están viendo por qué? ¿Qué opciones tienen? Porque también vamos para Matamoros Ajá O si no, para Piedra Negra Ah, ¿y eso depende de qué? Porque dicen que supuestamente ahí en Piedra Negra se está pasando más rápido así, con familia Ajá Ajá, entonces estamos viendo si pasamos por ahí Ah, ya ¿Y se quieren entregar las autoridades? Sí, nos vamos a entregar la migración ¿Por qué? Porque vamos legal ¿Eh? Vamos legal, digo yo ¿Legal? Ajá Bueno, cruzar el río es ilegal entregarte a las autoridades eso es ilegal es una entrada ilegal Ah, bueno entonces yo no sabía supuestamente decían que sí porque vamos a ir a un albergue como no tenemos a nadie que vamos a ver ¿En qué ciudad van al albergue? ¿A Los Ángeles? Sí ¿Y quién les proporciona el albergue? Eh Ay, no sé cómo está todo ese rollo solo mi esposo sabe pero él ahorita no está Ay, ¿dónde está? Ahorita fui a encontrar unos cartones para dormir acá ¿Ah, para dormir aquí? Ajá ¿Aquí se van a quedar? Sí, aquí nos vamos a quedar ¿No se sienten inseguros? La verdad es que sí es la primera vez que duermo aquí en la calle ¿Cómo han venido solventando sus gastos? Pues la verdad es que hemos vendido un teléfono y así vamos comiendo y todo pero nos ahorramos así el dinero no gastamos así en cosas innecesarias Claro ¿Qué piensan hacer llegando a Estados Unidos? Pues ponernos a trabajar ¿En qué? ¿En lo que Dios quiere? Te pregunto ¿En qué quieres trabajar? ¿En qué quisieras tú trabajar? Pues no sé en lo que haya limpieza o algo así Oye Oye y si yo fuera oficial de labor del patrón o de la patrón de fronteriza y si de mí dependiera a que te deje pasar ¿Qué me dirías para convencerme de que te deje pasar? Que ay no es que voy a llorar No no le hace no importa estamos en confianza que nos deje pasar ¿Por qué? Porque la verdad es que no sé quiero que mis hijos se superen y que no anden así como pandilleros o algo así Sí que mis hijos tengan buen estudio y todos la verdad ¿Quién se queda atrás allá? ¿Cómo así? ¿A quién dejas? O a nadie ¿Toda tu familia? ¿No tienes papá? Sí No No tengo a nadie ¿Por qué? Porque se murieron mi papá se murió mi mamá también ¿Cuándo murieron hace mucho? Sí cuando yo tenía 11 años Ah o sea que has estado sola Sí me quedé sola estaba trabajando estaba trabajando y todo pero la verdad que no me alcanzó el dinero por eso es que me decidí emigrar Cuéntame tu historia ¿Qué pasa? Pues mi mamá le dio cáncer en el pecho y y yo me quedé sola no teníamos a nadie más que solo a mis hermanos pero como mis hermanos ya estaban grandes ya se hicieron de familia y todo entonces yo me quedé más que todo en la calle sola este comencé a trabajar desde los 11 años Ajá de primero comencé a hacer de limpieza y todo y con lo que yo ganaba pues iba este sacando mis estudios o saqué tercero básico y de ahí y eso el tercero básico aceptaban antes allá ahora ya no aceptan con tercero básico entonces me puse a trabajar ahí de camarera estuve trabajando unos años y todo me casé con mi esposo y tuvimos nuestros hijos y ahora él ha estado trabajando también y yo me el padre de tus cuatro hijos ajá sí cuánto tiempo tienes casada con él llevamos casi 12 años y qué tal se porta si te mantiene y todo se porta a la altura sí es un buen hombre es un buen hombre trabajador nunca nos ha dejado así pues cinco meses siempre busca la manera de ir a trabajar y de rebuscarse y qué los motivó a venirse ah pues como le digo este a mis hijos de allá le faltaban zapatos ropa y todo porque lo que ganábamos allá no era lo suficiente entonces ellos pasaban hambre y yo miraba entonces a mí como madre se le parte el corazón a uno y me decían que allá estaba mejor y todo entonces por eso decidimos pero ya viniendo en el camino pues de verdad nos ha costado bastante hemos pasado en las calles hasta allá de Chiapas nos quedamos en la calle y todo y la verdad es que así como mi esposo ha trabajado casi no le pagaban mucho solo 100 pesos por día por día y no era nada porque no nos alcanzaba nada 100 pesos aquí no pues no es nada pero sí comprarnos aunque sea tortillas con queso ha sido difícil para ti ha sido difícil de verdad que todo esto cambió mi vida y más que mi hija está enferma ¿de qué? tiene convulsiones le dan convulsiones a él entonces se me ha enfermado por eso es que casi no he podido pasar tan bien porque la he tenido en el hospital la he tenido internada ajá mis otras hijas también de nutrición en el camino que no comíamos ¿qué piensas hacer una vez llegando a Estados Unidos? pues la verdad ahí sí que irme en un albergue digo yo para que te ayuden para que me ayuden sí la verdad es que sí porque no tengo a nadie ajá ¿y tu esposo no va a trabajar? pues él sí él va a trabajar y yo también pues si no sale la oportunidad de los dos pero tienes que cuidar a tus hijos sí ahí sí tengo que ver quién me los cuida también porque para eso vamos para trabajar los dos y darle un mejor futuro a mis hijos pero tú sabes como quiera ya todos bien caros sí todos bien caros que te cuide un niño te cuesta carísimo ahorita sí por día mínimo 50 o 60 dólares por uno imagínate cuatro sí la verdad es que sí eso sí también me está bendición la verdad que como le digo no tengo nadie no sé cómo es allá ¿cómo te lo imaginas el país? ay no sé bonito digo yo bonito sí me imagino donde hay mucha abundancia ajá ¿sí te lo imaginas así? sí la verdad es que sí pero no ahí sí que solo estando ver ahí sí vamos sí ahí vamos a experimentar como esto ¿qué te ves haciendo de aquí en 5 o 10 años? ay no sé ¿qué te gustaría? no pues yo también he dicho una cosa que a mí me gustaría seguir adelante mis estudios y salir adelante ¿qué te gustaría estudiar? pues yo tengo tercero básico siempre me ha gustado ser maestra o algo así ya tercero básico es tercero de primaria ¿sí verdad? tercero básico ya es así de la segunda secundaria sí creo que ay ya ya o sea te falta tu bachillerato ajá sí me falté hasta ahí te quedaste sí hasta ahí me quedé ya muy bien porque sí me faltaba miren la pareja de tortolitos allá la señora que entrevistamos ayer anda de romance pues sí ay está jovencito el muchachito mire puede ser hasta el nieto vamos con la vida sí ay no y esto ¿por qué lo hacen ustedes? es por Impacto Visión es este cubrimos a todos los mirantes te invito a que me sigas a ver para que veas siempre andamos en las fronteras ahorita te doy como quiera los detalles a ver muchas gracias mi amigo ¿a quién le quieres enviar saludos? pues a nadie porque ya mi familia está aquí pero a todos los migrantes echarle ganas pues este se puede todos los que vienen en camino ¿no amiga? sí echarle ganas porque siempre hay así como que trabas en el camino pero hay que seguir hay que seguir echarle ganas ya está mi amiga gracias ¿tu nombre otra vez nuevamente? Fernanda Gómez Fernanda Gómez ¿era? veinti no eches mentiras no te creas lo que quieras dilo de Dios no hay problema gracias en Impacto Visión en Youtube ¿en Youtube? sí dale a la amiga ya la entrevistamos ayer ¿eh? ¿a quién? ¿a quién? mi amigo ah no a ella ya la entrevistamos no dice el niño que no verdad a usted ya la entrevistamos ayer ¿verdad? ¿ves? ya la entrevistamos ayer salió en Youtube la señora pues bueno damas y caballeros nosotros vamos a continuar platicando dice la señora salía en Youtube también sí exactamente salió en Youtube